Como ven, para esta receta solamente voy a necesitar un solo aguacate y voy a estar preparando una mascarilla. Como ya saben, mi nombre es Clarice Lin, bienvenido a mi página y les agradezco mucho que vean mis videos. Voy a empezar por decirles que voy a cortar el aguacate a la mitad y le saco la semilla, agarro una de la mitad y empiezo a hacer los cuadritos para poder sacarlo y que salga en pedacitos pequeños. Y luego le cojo el otro pedazo de aguacate, saco esa basurita y continúo por hacer lo mismo. Luego utilizo una cuchara para sacarlo de la cáscara y ponerlo en la procesadora que voy a estar usando. Y es básicamente como una pequeña licuadora porque igual tiene la navaja de abajo y es el mismo método. O pueden utilizar una licuadora regular o cualquier otra procesadora que tengan que licue. Y como les voy a decir, uno de los tips que les voy a dar es que la licúen. Porque si usan otro método como tratar de machacarla con un tenedor o con cualquier otra cosa, un pilón o lo que sea, no van a obtener una textura cremosa para poder untárselo y que el cabello absorba todos los ingredientes y que tienen que absorberse. Entonces por eso es mejor siempre licuarlo y no machacarlo. Y otra cosa que evitas dejarte ese residuo del aguacate porque va a quedar más entero y va a ser más difícil de carterlo del cabello después. Entonces como ven, ya terminé de licuar todo mi aguacate y lo voy a echar en ese plato que estoy usando ahora mismo. Y después lo voy a untar en mi cabello. Entonces otro tip que le voy a dar va a ser este. Ustedes pueden utilizar otros productos como el aceite de oliva y pueden este también echarle una yema de huevo que es excelente para el cabello. Y esta mascarilla que es para el cabello como ya saben porque el aguacate es bueno para muchas cosas, pero en esta ocasión solamente la voy a estar utilizando para mi cabello. Pónganse incómodo con algo que no le importe manchar o que puedan botar básicamente. Entonces empiezo por separar el cabello a la mitad y cojo una pequeña cantidad y me gusta empezar desde las puntas hasta el tronco. Les recomiendo a las personas que tengan el tronco demasiado grasoso que no lo lleven hasta el tronco, pero si usted tiene el cabello demasiado reseco por todas partes, pues les recomiendo que lo unten en todos lados y que también masajeen el cuero cabelludo para que esto estimule a que el cabello crezca. Y otra cosa de que el tratamiento que estamos poniendo ahora mismo penetre lo más profundo que pueda y pues haga que su cabellera crezca linda, bella y saludable. Pues que mujer no quiere eso. Como ven, trato de sujetar de un solo lado lo que ya unté y pues del otro lado vamos a seguir aplicando igualito como lo hice con el lado derecho o izquierdo, no sé cuál sea para usted, pero ya saben. ¡Suscríbete al canal! Voy a soltar el otro lado para unirlo los dos y poder masajear todo el cuero cabelludo y que penetre lo más profundo para dejar todos sus ingredientes que quiero que queden en mi cabello y eso es un aceite que el aguacate tiene para ofrecerle al cabello. Entonces masajeen de esta manera todo el cuero cabelludo, por favor, porque eso le va a ayudar muchísimo para que su cabello crezca y pues siga creciendo más saludable. Luego de que termino de masajear mi cuero cabelludo me gusta sujetar mi cabello hacia arriba y espero unos cuarenta, una hora y puedo durar hasta más con esto en mi cabello porque no le afecta en nada. Entonces, mientras más usted lo deje en su cabello, más favorable es para usted. Una de las cosas que le voy a decir es que también que pueden utilizar una secadora y meterse unos veinte minutos y eso hace que el proceso acelere más y que se penetre más rápido y ya pues luego se lo puede sacar con champú. Eso sí, que asegúrense de lavar muy bien el cabello para que saquen los excesos de aceite que van a quedar en el cabello por el aguacate. Luego ya acondicionan como regularmente lo hacen y pues eso es todo. Un beso, los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. Les agradezco bastante cada like y cada suscriptor que tengo. Un beso. Gracias, amigos. Bye.